La maqueta de modellismo estático Paso hasta llegar al final Os voy a enseñar principalmente los resultados Porque ponerme a grabar con la cámara Mientras lo hago Ser imposible y os daré también algunos consejos Bueno, me han regalado este Tornado, como podéis ver En escala 1.72 Es de una marca que se llama Monogram Yo no la conocía, ¿vale? Y parece ser que es de una colección Que se llama Desert Storm Aircraft, que sería Aviones de la tormenta del desierto Aquí viene el nivel De habilidad 2, es decir, que requiere pegamento Tiene 82 piezas Y more challenging Significa algo más, bueno, más retante Sería Aquí pone un poquito lo mismo Aquí viene otra imagen del caza Dibujada Aquí viene un ejemplo De cómo quedaría una vez terminada Y por debajo pues no viene nada, ¿vale? Y aquí pues la misma Bueno, lo típico de las cajas de las maquetas, ¿vale? Vamos a pasar a abrirla Y nos encontramos obviamente las piezas De las que os voy a hablar después Un pequeño catálogo En lo que vemos que vienen Pues otras maquetas Un F-15, tenemos ahí Un A-10, un Apache Un F-14 y un P-51 Y bueno, pues el La oferta del catálogo de Monogram Como os dije, no conozco esta marca No sé qué tal estará Pero el plástico que he visto Me convence bastante Tenemos una hojita de calcas Como veis, pues vienen muy pocas Pero bueno, para decorar Es más que suficiente Y por último, y como es lógico Pues tenemos las instrucciones, ¿vale? Recordad que son 82 piezas Así que Bueno, incluso tenemos pues El... Las instrucciones Las instrucciones De cómo hay que pintarlo Y dónde va cada calca, claro A ver Madre mía Cómo viene esto Para abrirlo Me vais a perdonar Pero es que está bastante pegado ¿Vale? Bueno, como veis aquí Pues hay bastante mandanga Y madre mía Tengo que pasaros la hoja así Porque si no Pues no la vais a ver ¿Vale? Bueno, las instrucciones Parecen muy completas Ahora vamos a pasar a ver las piezas Aquí tenemos las piezas En una bolsita de plástico Excepto la cabina Que es transparente Y viene así Y viene así, ¿vale? Y no sé si esto será una pieza también O es parte del... Yo creo que es parte del... De la matriz Bueno, vamos a ver Vamos a abrir esto ya Vale Voy a sacar la primera Parte Parece que vienen separadas Vale Aquí vemos A los pilotos Me gusta mucho el plástico, ¿vale? Me parece que es De muy buena calidad Vale Por aquí pues tenemos Los asientos La cabina Yo diría que son las toberas Bueno, está muy bien Y eso que venga separado Pues me gusta bastante también Parece que vienen Cuatro matrices separadas Aquí tenemos la otra Y la última Que parece que es la de las alas Los alerones Y los Iba a decir los misiles No, pero hay más cosas Bueno Ahora no quiere salir, macho Lo malo de las matrices Y los plastiquitos Es que siempre se enganchan En todos los lados A ver si quiere salir Nada Voy a cortar un momento la cámara Madre mía La que he tenido que armar Para sacarlo Bueno Pues aquí tenéis Lo que son las alas Una matriz por aquí Otra matriz por aquí Otra matriz por aquí Y una última matriz por ahí Como veis vienen en cuatro Bien separaditas Bueno, cinco si contamos La de La de la cabina Y por hoy vamos a dejarlo aquí ¿Vale? Y en el próximo programa Ya empezamos Pintando cosillas Sin más Me despido hasta el siguiente vídeo Y hasta la siguiente parte De esta De esta nueva serie Espero que os guste Y sobre todo Que os guste cuando esté acabada Y nada más Nos vemos en próximos vídeos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!